Una iniciativa, el proyecto LaFRAC de Irene y Pedro, que son dos emprendedores fuenlabreños que quieren convertir a la ciudad, la ciudad de Fuenlabrada, en el epicentro del mundo del circo. Yo creo que es un proyecto que nos va a convertir en referencia, somos referencia cultural en estos momentos, pero creo que hay una faceta que es el mundo del circo, con un personal extraordinario que cada día necesita ensayar, que cada día necesita poner en marcha su proyecto y bueno, pues en este espacio que ellos han creado y también con la ayuda municipal, nosotros queremos que ese talento que va a pasar por Fuenlabrada, que va a pasar por sus instalaciones, lo aprovechemos los 200.000 vecinos y vecinas, pues disfrutando de esas representaciones que vamos a tener oportunidad de verlas en muy breve espacio de tiempo. Yo creo que estamos más cerca cada vez de poder compartir espacios en comunidad, estamos muy cerca de poder salir a los parques y disfrutar de espectáculos no solamente musicales, sino también circenses, y bueno, pues darle la enhorabuena al proyecto FRAC y sobre todo darle la enhorabuena a Irene y a Pedro por esta magnífica iniciativa. Y efectivamente hoy presentamos el FRAC, con labradas Residencias Artísticas y Creativas, que es un proyecto cultural multidisciplinar desde artes escénicas especializado en artes circenses y en el que el ayuntamiento está apoyando y está colaborando para que se convierta en algo importante dentro de la ciudad y algo que tenga una proyección nacional e internacional también. Y además con un montón de propuestas, ¿no? Muchísimas, por ideas que no sean, sí, son una serie de ideas que pensábamos que encajaban en la filosofía de la ciudad y que hemos hablado mucho, mucho, en muchas reuniones para que encajen con Mónica y con todo el equipo de Concejalía de Cultura hasta que se ha quedado como muy redondita para que puedan pasar, empiecen a pasar cosas este año para a partir de ahí que empiece a volar un poquito. Bueno, no deja de ser un proyecto piloto, estamos en la primera experiencia, tenemos que conocernos bien, compartir bien que esto funcione, demostrar que funciona y que tiene la repercusión que queremos que la tenga y a partir de ahí esperemos que sea para muchos años, muy largo y muy feliz unión. O sea, es un día importante porque este proyecto encaja perfectamente en la idea que tenemos y en la que venimos trabajando de Fuenlabrada es una ciudad viva, queremos que ocurran cosas en las calles, en las plazas, que nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar de ellas, que la cultura, pues eso, la ponemos, es accesible para todo el mundo y todo lo que ocurra aquí, todo lo que se crea aquí, todo lo que se geste aquí, al final va a salir a la calle, va a salir a nuestros teatros y toda la ciudadanía va a poder disfrutar de ello, también en nuestros colectivos de artes escénicas y el resto de colectivos de la ciudad.